Hola todos, me voy a presentar un yaste mayor pin que es su primer trabajo desde su trasplante de hace un año y algo desde el fin de 2014, trasplantado ahora tiene un año y algo y vamos a hacer el primer trabajo de alambrado, alambrado y poda y ya veremos a ver qué sale yo, que no me he presentado, soy Antonio Ruiz el jardín de bonsai de Antonio Ruiz y aquí estoy, para que me conozcáis también igual que conocéis a mi bonsai a ver qué hacemos con este, ahora vamos a enseñarlo lo que en el momento que está de la rotación que tiene, tan buena por todo tengo que decir también que me diré por qué no les quita los brotes estos brotes que tiene por debajo todo el ACPAS estos yo se los dejo también, se los dejo tirar hasta que alcanza aproximadamente que es cuando empiezan a tirar mucho de la salvia cuando a partir de unos 4, 5, 6 centímetros, depende hasta 6, 7, 8 como tiene el provecho esto es bueno dejarse todo lo contrario de lo que la mayoría venimos haciendo siempre que en el momento que sale hay que quitarlo rápidamente esto no, esto no es totalmente desierto el olivo, esto le hace estos brotes y los dejamos alargar un poco está enraizando, están haciendo raíz pues cada brote de esto es una raíz que emite al mismo tiempo está envejeciendo lo que es el tronco toda la cepa, esto hace envejecer la cepa porque cada brote de esto está emitiendo, está emitiendo la fuerza que rompe la corteza y envejece el tronco, entonces no es bueno quitarse al olivo hay otras plantas que sí que debilitan mucho la copa roban a la copa de toda la sabia que puede dar tronco llegan a matar al árbol si se trata de un frutado pero el olivo en silla es muy dado a esto a las varetas que emiten unas varetas por ejemplo en Andalucía, en Sevilla, estas varetas se dejan todo el año cuando, cuando salen de tu chupones abajo que se llaman en el olivo, se llaman la vareta que se llaman desvaretar que se hace en el mes de junio a partir de mayo, junio, julio pues se desvaretan todos de abajo pero en donde se hay olivos centenarios centenarios que que no se se ponen las varetas llegan a medir 2 metros y está completamente lleno el tronco de ACV y esto se desvaretan con una sala pequeñita se va arrancando con la azada arrastrando varias conductas quiere decir que al olivo no le afecta para nada esto no afecta todo lo contrario beneficia al tronco porque le digo le envejece envejece el tronco ayuda mucho a cicatrizar los costes todos los puestes les ayuda todos estos rotes ayudan a cicatrizar al mismo tiempo que están mereciendo y al mismo tiempo que cada uno de estos está emitiendo raíces abajo entonces es bueno mantenerlo hasta que alcanza allá claro estamos hablando de un olivo que se le deja a la vareta todo el año hasta que llegan desde junio o julio que se quitan se limpia el tronco aquí estamos hablando de de un árbol que está encerrado dentro de una maceta que no tiene espacio suficiente para mantener tanto antes no se puede dejar tampoco tanto tiempo pero siempre dejarlo que se abarguen un poco que crezcan para que la gente remita entonces lo bueno es dejarlo y luego limpiarlo y limpiarlo por dos o tres veces a años porque este ya lo he limpiado tres o cuatro veces y ahora yo creo que ahora el junio es un buen momento para quitar para limpiar todo estos brotes vamos a alambrarlo alambrarlo y botarlo y luego a ver a ver lo que es a ver a ver cómo queda afuera racias ¡Suscríbete! Ahora lo vamos a dejar, vamos a cortar y luego cuando lo tenga ya alambrado y un poquito arreglado, pues lo veremos a enseñarlo para que vean el cambio. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a trabajar un poquito y luego ya enseñaremos el resultado. ¡Suscríbete! 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 Gracias.